¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub ¿Qué he dicho, tío? ¿Qué pasa chavalería? No sé, no, no Últimamente no me sale, no me sale bien la intro últimamente, pero bueno, da igual, me callo ya Y vamos a ver qué equipo tiene el rival, vamos a ver qué equipo tenemos nosotros He puesto a Jordi Alba, ¿vale? He puesto a Jordi Alba Y lo que he hecho, a ver, no podía poner a los dos al mismo tiempo en la plantilla, los dos laterales Pero sí puedo poner a Jordi Alba y dejar a uno de los blancos aquí en el banquillo ¡Vaya equipo tiene el otro! ¡Vaya 96 de espíritu de equipo ya! A estas alturas, bastante increíble Tiene a Paulinho, Paulinho tiene a Iniesta también, Hulk, Wijnaldum, Gabi, Batshuayi Tiene a Kahn también, tiene a Usain Bolt en el banquillo, Deulofeu Thomas Partey también lo tiene por ahí Y tienen KB, tienen KB Parece que este jugador se lo ha dado a todo el mundo, ¿no? Bueno, he recuperado la forma de algunos jugadores, de los más importantes Y ya está, vamos a jugar el partido Y a ver si a la cuarta A ver si a la cuarta Cae la vencida A ver si a la cuarta ganamos Porque vaya tela, vaya tela El anterior partido se tuvo que haber ganado Y realmente de los tres partidos yo creo que podríamos haber ganado los tres Si hubiésemos metido las ocasiones que hemos tenido, ¿no? A ver si hoy dejó de fallar A ver si hoy marco goles y ganamos el partido ya de una vez Porque llevamos un gol en tres partidos, ¿eh? Llevo un gol en tres partidos, tío Estoy en la mierda Estoy en la mierda y eso hay que mejorarlo Así que nada Se mejora en este partido y ya está Bueno, se empieza mejorando en este partido, espero Y se continúa en el siguiente que tendremos también en este vídeo Vamos allá Joder, qué fácil lo hace, ¿no? Qué fácil lo hace El tiro ha sido una mierda Pero, tío, lo ha hecho muy fácil Oye, 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 oye Le he dado hace un rato a pasar, tío ¿Qué pasa aquí, tío? No lo entiendo, tío No lo entiendo Pero, ¿cómo me quita ese balón ahí? ¿Cómo me quita ese balón ahí, tío? Increíble, de verdad, increíble Pero, por favor ¡Qué lentitud! ¿Veis? Eso normal, tío Pero, tío ¿Cómo me está quitando el balón aquí, tío? ¿Cómo me está quitando el balón dentro de mi área con esa facilidad? Tío, ¿qué le pasa a los defensas? Que están dormidos, tío Valentísimos, de verdad ¿Cuánto les cuesta despejar? ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Joder, he tenido que aprovechar un fallo suyo en defensa Porque no estaba siendo capaz de crear ocasiones Fallo en defensa con el pase Le ha costado cambiar a este defend, la verdad Porque... Le ha costado bastante Pero, bueno, cuando ha cambiado Se la ha pasado cristiano y cristiano No ha perdonado desde la frontal 0-1 Tío, tío, tío Ese último control Ese último toque que le ha dado al balón Ha sobrado completamente Bueno, pues acaba la primera parte Con esa jugada Que podría haber sido gol Podría haber sido gol Si no hubiese dado ese último toque No sé por qué lo he dado Bueno, cuatro tiros a dos La verdad es que el partido En el que menos estoy Dominando, por así decirlo Es en el que estoy ganando Y es en el que he marcado gol Completamente increíble, tío Tío, ¿cómo se adelanta esa defensa, tío? Que solo tenía que tirar cristiano No lo entiendo, tío De verdad ¿Pero qué está haciendo, tío? Pero si podía controlar ese balón sin problema De verdad, este juego Estoy viendo muchos fallos, eh ¿Cómo? Venga, un aplauso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desde ahí Hulk Con la derecha ¿Pero si ese tiro iba afuera? ¿Pero cómo ha metido ese gol, tío? En la vida En la vida Con la pierna mala Hulk Metiendo ese golazo Un tiro Muy potente Y ajustadísimo al palo ¿Pero qué dices? Vamos, Stephen Stephen baila la defensa Y marca gol, hostia Marca gol Claro que sí Joder, y eso que el defensa El lateral estaba ahí metiendo cuerpo Pero no, no, no No puede con Stephen, tío No ha podido con Stephen Míralo, Stephen Míralo, Stephen Cómo lo aguanta Míralo, míralo Cómo lo aguanta Cómo se ha ido ahí Y cómo lo ha puesto Cómo lo ha puesto Con su pierna mala Las jugadas estas Que... A ver Esta jugada es igual que Es que estaba haciendo Un partido de dos anteriores Pero... Ha sido Stephen El primero que ha metido Un gol así El resto Han ido todos afuera Pero tío Cómo se le cuela ese pase Cómo se le cuela ese pase De verdad Cómo se le cuela ese pase Al defensa Así cualquiera marca gol Así normal Que me haya metido dos goles Si se lo están regalando Tío Tío No sé lo cual la defensa Se pase Tío Tío ¿Quién es ese? ¿Quién es el 8? Tío ¿El 8 quién es? El 8 es Pistek ¿No? Creo que sí, tío Vaya tela, tío Vaya tela con el gol Que me ha metido Pero tío ¿Qué le he pasado hace un rato? ¿Cómo me quitaste Evalo Hulk, tío? Ala, 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 ala ¿Dónde vas? ¿Quién es el portero? ¿Quién es el portero, tío? Vamos No No, pero ¿cómo no ha llegado Cristiano ahí? ¿Cómo no ha llegado Cristiano? ¿Cómo no ha llegado Cristiano, tío? Vamos ¡Cristiano! Cristiano, Cristiano, tío De verdad No lo eches fuera Teníamos ahí el gol de la victoria, eh Pues acaba el partido Y acaba 2-2 Un 2-2 bastante escandaloso Yo no he dominado este partido, ¿vale? Como los anteriores Pero Sus goles Sus goles Vaya tela con los goles que ha metido Es que ese gol de Hulk, tío Es que ese gol de Hulk Es que no tiene sentido No tiene sentido el gol que ha metido Hulk Es que no tiene sentido ese gol que ha metido No tiene ningún tipo de sentido ese gol que ha metido Este de Cristiano Bueno, ese gol de Cristiano ha sido bastante bueno Joder, desde la frontal El Cristiano lo ha reventado Pero es Cristiano No es Hulk Es que mira el gol que ha metido Hulk Es que ¿Cómo mete Hulk ese gol, tío? De ahí Le ha pegado por pegar Con la pierna mala Y Mete ese gol, tío Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pierna mala A ver, Hulk es gestro, ¿no? O es zurdo No, Hulk es zurdo o es gestro No lo sé ¿Se puede mirar eso? No, creo que no se puede ver Se puede ver que ha marcado gol Un gol bastante falso Sí, eso sí se puede ver Perfectamente Eh, pues bueno Pues es lo que hay Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Empata 2 Y Seguimos sin ganar Seguimos sin ganar Pero al menos con este empate Vamos a ascender de división Eh, me gustaría saber Si este año Dan algo con el ascenso de división Me gustaría saberlo Porque es algo Es algo Importante, ¿no? Y habría que ver Eh, tendríamos que ver Si nos dan algo o no En fin Eh, también tengo que decir Que la cagué el otro día Cuando descarté a los jugadores Esos que sobraban Debería haberlos convertido En entrenador Tarde Ya es tarde, evidentemente Pero bueno Eh Los próximos que descarte Los haré así En modo Eh, los convertiré En modo entrenador Eh, los convertiré En entrenador Para Para usarlos Y subir el nivel De algunos de mis jugadores Vamos a ver un momento El tema del ascenso de división A ver si me dan algo o no Vamos a ascender con 3 empates Es increíble Pero es así 3 empates y 1 derrota En 4 partidos Eh No me parece normal A mí no me parece normal Pero es que tampoco me parece normal El gol que ha vendido Hulk Es que no No tiene sentido, tío Este partido lo tendría que haber ganado Sobrado En fin 0 victorias 3 empates y 1 derrota Por el centro de victorias De 0, evidentemente Y subimos Subimos a la división 11 Me dan un ticket de renovación De contrato Y ya está Eso es todo lo que me vais a dar Pues eso parece Eso es todo lo que me van a dar Un ticket de renovación De contrato Pues nada Pues vamos a jugar Un nuevo partido Y a ver que tal Pues ya tenemos aquí al rival De Madrid Con el PSG también Se llama Ezma China Vale Muy bien Muy bien Muy buen nombre Bueno, vamos a ver Maten David Luiz Miranda Kimpembe Willy Caballero De Rossi Gonalón Surle Yaka Martial y Maradona Y tiene más Tiene a Benar Fatia Gomota Tabar Tragotze Raúl Jiménez Usainbol Y Alex Vidal Pero la gente ¿De dónde saca la gente Para fichar a estos jugadores? Igual con los códigos Igual Igual si a mí me diasen mis códigos Pues también tendría estos equipos No lo sé No lo sé No lo podemos comprobar Al menos hasta el lunes Al menos hasta el lunes No lo podemos comprobar Así que Bueno Pues Toco esperar Toco esperar a los códigos Y mientras tanto Jugar con lo que tenemos Y Intentar ganar partidos ¿Por qué no? Pues ya está Vamos a Vamos al partido Bueno Vamos a jugar el partido Y a ver si este es el definitivo Pero vaya Con el equipo que tiene el otro Y Con el espíritu de equipo Y todo eso Este ha jugado ya bastante Y además tiene un buen equipo Así que No va a ser fácil No va a ser nada Nada fácil ¿Qué haces tío? En KB De verdad ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo se ha llevado ese balón? Oye tío Yo Hay muchas cosas Que no estoy entendiendo En este juego Ojo en KB En KB Qué malo eres De verdad ¿Por qué tío? Si llegas a cualquier otro jugador Del equipo Seguro que lo mete tío De verdad Que bien Cristiano ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que disparo controlado? Pero Pero Qué tiro de mierda tío De verdad Qué tiro de mierda Acaba la primera parte Y como siempre Ocasiones claras y no hay goles Es como siempre, ¿no? Mi rival ni siquiera ha tirado Y nosotros, pues bueno, ocasiones claras Sin goles, como siempre, ¿no? Lo de antes ha sido algo Raro, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahora sí, joder! ¡Ahora sí, joder! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado, pero sí! ¡Marca al bicho! ¡Marca! Pasa de Dybala, marca al bicho Marca todo y me quedo sin batería en el mando Vamos a conectar el cargador antes de que Empiece la siguiente jugada, que si no Vamos a tener un problema Bueno, cae el primer gol y espero que después de esto caigan más ¡Ojo, que todavía no he conectado el mando! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuidado, eh! Vale, ya parece que Bueno, no estoy conectado, espero que no se lía ahora en esta jugada Vale, gracias, Jan, gracias ¡Gracias! ¡Joder, tío! ¡Qué manos le sacan al Cristiano, ¿no? Con qué fácil idearlas para el portero siempre ¿Es córner? ¿Es córner, no? Bueno, sí, creo que es córner ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Claro que sí, joder! Menudo amago se ha comido Se ha comido el defensa al amago enterito, joder Se lo ha comido enterito y el tío de Cristiano ha sido Espectacular 2 a 0 Estamos con ventaja de dos goles Creo que es la primera vez en este juego Que estoy con ventaja de dos goles No hay que desaprovecharlo ¿Vale? No Uf, joder Era buena la ocasión Pero vaya Que Martial tira así Con la pierna mala Pues no sé qué decirte ¡Ay, tío! Teníamos ahí el hat-trick de Cristiano, eh Teníamos ahí el hat-trick de Cristiano, tío Pero tío, pero tío ¿Qué se va a meter dentro de la portería? ¿Qué está haciendo el portero que nos sale a despejar? ¿Qué hace el portero? Joder, qué fácil lo hacen, tío Qué fácil lo hacen No ha hecho nada en todo el partido este hombre Y me marca un gol así porque sí 13 minutos quedan No digo más ¡Ay, tío! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Willy Caballero! ¡Qué mano de Willy Caballero! ¡Mete ahí! ¡Gol, tío! Y llega Willy Caballero al despeje Para salvar el córner ¡Madre mía! Sí Otra parada de Willy Caballero Sí Sí, sí, sí Se está viniendo el empate ¿Qué pasa? ¿Que no va a entrar ninguno ahora? No, porque si entra ya no le dais emoción al partido Ya si entra un gol mío ahora No, no va a tener emoción el partido Joder Las va a sacar todas Willy Caballero ¿O qué? A mi portero le tiran uno y se la meten, tío Bien, joder Bien, menos mal que se ha acabado el partido Porque estoy seguro de que llega a tener una ocasión más Y marca 2 a 1 Joder, por fin Ganamos un partido A la quinta A la quinta ha ido La vencida Nuestro primer partido en la división 11 Y lo ganamos Pero lo ganamos sobradísimo Lo ganamos sobradísimo Han sido dos Pero podría haber sido muchos más Por lo menos hoy hemos estado marcando más goles, ¿vale? Hemos metido dos goles en el partido de antes Dos goles ahora también Pero vaya, que podrían haber caído seis goles Sí, fácil Fácil, así a ojo Podrían haber caído seis goles Y nos habríamos quitado de esta tensión, ¿no? Del final En fin 2 a 1 gramos Nuestra primera victoria en MyClub Que ha costado Ha costado, vale Pero ha llegado ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer más? Pues en principio nada Vamos a ver quién ha subido de nivel Dan sube de nivel Paredes también Y... Nada, pues a seguir esperando a Dybala Ya no le tiene que quedar mucho De hecho creo que le ha quedado únicamente un partido, ¿verdad? Se ha detectado un problema Eso es una tontería No se ha detectado ningún problema 3.000 gp, 5.100 en total de ese partido Eh... Perfecto Y nos colocamos ya con... Vamos a ver Vamos a ver Igual no lo vemos Deberíamos estar rondando los 30.000 Entre 25 y 30 deberíamos tener ya Sí, 27.000 prácticamente tenemos El espíritu de equipo ya está en 84 Y a Dybala le queda, si no me equivoco, un partido Eran 6, ¿verdad? Eran 6 Con Dybala vamos a perder, ¿eh? Con la marcha de Dybala, quiero decir Ah, no, le quedan 3 más Eran 8 Sí, puede que fuesen 8 Vale, pues si eran 8 partidos Quedan 3 partidos más de Dybala Que veremos aquí en el canal, por supuesto Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós